Gracias por hablar con el Krogan. El asalto en la base de la base de Saren será tan difícil como es. ¿Dónde? Venga, yo la pongo, si soy el héroe. Uff, parece complicado. Me gusta. Yo solo, mándame a mí. Que cabrón. Pero es verdad. No esperaba que muchos de nosotros lo salieran vivo. Y eso hace lo que voy a preguntar aún más difícil. Necesito a uno de tus hombres para acompañarme, para ayudar a coordinar... Ah, ah... Jeje. Puedo librarme de este tío de atrás que no pinta nada. Oh, mierda. Vale. No. 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 No sé qué hacer. Pero la tía es la jefa de armamento. Sabrá armar la bomba... No. ¿Quién sabía armar la bomba? El tío sabía armar la bomba. Pero la tía está más buena Me llevo a la tía Que le den por culo a la otra Si alguien tiene que morir Que sea el tío que no me importa nada Espera Ups, le he dicho que se llame a la tía Mierda, pensaba que llevarte Significa que yo me la llevo Ah, su puta madre ¿Puedo cambiar de opinión? La he cagado Repasamos la misión A ver si puedo cambiar mi decisión Vamos a hacer claro que la tía Si nos vamos a ir así, vamos a ayudar a ti con armas, pero no se cuida. Una vez que te haces la bomba, ponlala encima de los tapas de geotermal. Luego salta antes de que se detonen. Excelente. Entonces, si me excusas, necesito preparar mis hombres. Bueno, esto es todo. No haz nada mal mientras me salgo, LTE. Te también, comando. Tampoco hemos hecho tantas misiones juntos. Toma por culo. Todo lo que pasa, todos siguen disparando. Vamos a ir muy duro, ayeres más duro y serás la única cosa que sale del otro lado. Vete, comandante. Solo que he enviado a quien no quería enviar, porque si muere la tía me jode. Quiero que viva. Tengo que confiar cada uno de ustedes con mi vida. Pero también he escuchado murmuras de desgracimiento. Tengo compartido tus preocupaciones. Si nos entrenamos para espionaje, seríamos legendas. Pero las escuelas son escuelas. Y la gloria en la batalla no es nuestra manera. Pensad en nuestros héroes. Un paso silencioso, que defailló una nación por un solo golpe. Para el Eber Alert, que mantiene armadas en la batalla. Estos gigantes no parece que nos darían soluciones aquí. Pero no somos todos los que somos. Antes de la red. Antes de la red. Antes de la diplomacia. Antes de la diplomacia. Antes de los soldados. Nuestra influencia paró el Arachni. Pero antes de eso. Hacimos la línea. Nuestra influencia paró el Krogan. Pero antes de eso. Hacimos la línea. Nuestra influencia va a parar de mirar. Tienes cuatro soldados de mierda, macho. Vamos a hacer poco. Rear se viene conmigo. Quiere venganza. Y... Voy a seguir utilizando a Liara. Voy a seguir con el mismo equipo que estaba. Me cago en la puta. Tenías que haberte muerto tú, estúpido. Alenco. También podría llevar a Tali en lugar de a Liara. Porque si hay que hackear algo... Vamos a saquearle la base que le den por culo. Res y Liara. O sea, Res y Tali. Espero que no muera la tía. Porque me voy a cagar en la puta. Segunda o tercera misión que vamos o algo así y va a morir. Me cagarían. Afirmativo. Vale, seguramente si hago aquí alguna misión rara, probablemente al que envía o no muera. Cabrón, dejarme guardar. Cabrón. Me han metido en combate y no puedo guardar. Oh, oh. Necesito la pistola para esto. Au. Cabrón del láser, macho. Como los odio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Separ, Separ. No te... Cobertura. Cobertura. No quiere. Ahora. ¿Dónde está? Ahí está el del láser. No, 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 no. Aquí está el tonto el láser. Escudo. Macho, como odio a los cabrones del puto láser. Es que te revientan. Se ha quedado armas flotando y no veo nada raro. Rex, hazle algo. Esto mismo parece bueno. ¡Hala! ¡Eh! He interrumpido las comunicaciones. Espero que al haberme llevado a la tía esta que me sirve para hackear de todo, pueda hacer alguna cosa optativa que antes no podía hacer o algo. Y así... Ah, mierda. Y así... A ver si puedo salvar a... A la tía que he dejado de morir. ¿Tú qué dices, Stally? Vale, pero ¿cómo abro la estúpida puerta? ¿O qué hago yo aquí? ¿Por aquí abajo habrá alguna forma de seguirse? Vale, vale. Pero bueno, cada cosa de estas que me encuentre tengo que ir mirando, a ver. Que no me deje nada. Esto tiene pinta de batalla. Ya. Ya se puede hacer un enemigo. Sí. Mierda. He sobrecalentado el arma. Uy, qué bien me vienes. Subida de nivel. Mmm... Vale. Esto me puede servir para vivir aliados, así que me lo voy a poner. Y luego me pondré el descuento en tiendas, que ahora mismo estoy hiper caro. Y luego ya me subiré... Ah, esto. Mmm... Vale, no. Los dos siguientes puntos van a ser para alzamiento. Y luego ya me subiré las otras cosas. Vale. Esperemos no morir. ¿Puedo guardar? ¡Hombre! Qué novedad. Incluso habiendo enemigos. Vale. A ver. Necesito esto. Todo bien. Todo... Oh, 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 oh. Hostia, son crogan. Joder. Qué mala puntería tengo. Quitarlo. Res, que te confundo. No me he dejado nada por activar, por cierto. ¿Qué pasa contigo? Da, dos me dije el más. Creo que siete es el máximo que puedo llevar. O sea, ahora mismo no estoy cogiendo nada. No. Es que hay mucho camino de mierda. Ala. Puto crogan. A ver, necesitamos ángulo. Ahí te tengo. Eh, 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 eh. Ala, lo he tirado a la mierda. La pistola está súper cheta, maldita sea. Me voy a poner la escopeta un rato. Joder, el puto crogan lo que aguanta, macho. Más que yo. Cabrones. No. Putos láseres. Pero, ¿por qué? Primero no dispara, porque está el aliado en medio. Segundo, me mata el tonto el láser. Los del láser siempre son los que me joden, macho. Los otros me dan igual, pero los del láser es que son falsísimos. Sin escudo y sin nada, muerto. Bueno, guardé hace muy poco. Uff, no tan poco. Muérete, muérete. Au. Vale. A ver, espera, espera. Voy a bajar. No, bueno. Voy a ir directamente por aquí. Mierda. Mira cómo corre el puto crogan, es que no... ¿Dónde se ha visto? Perdió el escudo. ¡Hala! 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 ¿Qué dices? ¡Qué arma lleva! ¡Y muero! Tengo que tirarle más habilidades. O ir con la pistola, que la verdad es que es más efectiva que la escopeta por ahora. A ver. Pistola. Los dos medihel. Bueno, sí. Voy a tomar un medihel y voy a coger estos dos. Joder. ¿Por qué no puedo...? Dios, qué cobarde, macho. Están bien muertos. Ahora. Ahora. Vale. Ahora me ha dejado un destructor por ahí. ¡Tu puta madre! ¿Pero qué demonios...? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde...? Es que ha salido volando y he aterrizado por aquí por algún lado. Voy a usar de los mediheles, que por ahora me estoy encontrando bastantes. Y me matan enseguida, macho. No sé cómo siguen matando tan rápido. A ver, por aquí no he ido antes. ¿Kid de mejora? Uh. Criogénicas. Esas son buenas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No hay nadie? Solo aquí salen ciento y la madre, macho. Quita. Vamos. A ver, déjame guardar, por el amor de Dios. Bien. Ahora ya no hay problema. He visto, ya he encontrado al tonto en láser. Voy a ir a por él. Quita Krogan, quita Krogan, quita Krogan, quita Krogan, quita Krogan, quita puto Krogan. ¿Por qué no dispara? Ah, joder, me la he calentado el arma. Aguanta en nada, pero es que te pueden matar en nada bien. A ver, el otro tonto en láser. Ya está, gilipollas fuera. Buen cabezazo res. Ahora sí. Bien. Joder, corre un poco. Por aquí no hay nada. Oh, una caja. Vale, lo tenemos. Oh, Reaper 5. Es un camper. O sea, no voy a hacer una mierda con él. Pero bueno. No pasa nada. A ver, espero que sea por la puerta esta. Pero a lo mejor tenía que haber explorado un poco más por el lado a ver si había algo. No sé. Mapa. Por ahí parece que tengo que ir. Pero por aquí... Plataforma de repostaje. Esto puede ser algo. Voy a volver por si acaso. Que no me fío. Me puedo estar saltando algo y luego puede que pase algo chungo. Y no querría. Pueden ir tranquilamente por aquí y mirar primero qué es eso de ahí. No pierdo nada. Su puta madre. Tío, se han reventado en cadena. Yo creo que me he cargado algo que no debía. Por si acaso. Por si acaso. Nah. No hay nada interesante por aquí. Me cuesta un poco creerlo. Está un poco apartado del mundo. Como que podría haber algún secreto o algo. Pero vamos. No, no me parece que haber... No me parece haber nada. He perdido un tiempo valiosísimo. Pero bueno. Voy a mirar el mapa otra vez. Estoy donde cree ya. Solo si supiera correr. Sepa el macho que a veces no quiere correr. A veces corre y a veces va pisando huevos el hijo puta. Quiere dar al botón de correr y va corriendo en la misma velocidad. Pero cambia la cámara. Se pone un poco más atrás. Y un efecto difuminado muy raro. Como que corría más rápido. Pero es mentira. Pues nada. Vamos para adelante. Oye. Si no quieres... Es que tiene que haber enemigos por huevos. Ha cambiado hasta la música. Como que quieren mal. Yo no veo nada. A ver. Control de seguridad. Esto está saliendo loco. No. Tenemos acceso a la seguridad base. Podemos cerrar los alarmes de aquí. Tal vez incluso trigger alarmes en la parte superior de la base. Se aclarirá a los guardias para nosotros. Pero puede ser demasiado para que los equipos de Solerian a manejar. No quiero que muera la tía. No quiero que muera la tía. Virtud de puta madre. Soy bueno ahora. Hasta que me vuelva cabrón otra vez. Vale. Ahora voy a guardar porque esto va a ser... Ah. Ahora no me deja guardar. Bueno. Vamos a abrir esta puerta de aquí que parece que había más guardias al otro lado. Vamos a darle la bienvenida. ¡Sorpresa! Au. Eso no ha tenido gracia. ¿Está muerto? Sí. Cambia de arma. Toto. ¿Dónde demonios? Ah. Hola. Vale, vale, vale. Tranquilo. Bien. Subida a nivel de puta madre. Y medigeles. Para todos. Nada. Nada más. Vale, voy a tomarme un descanso para subir el nivel. Había dicho esto de lanzamiento. Vale. Vale. Alzamiento activado. Esto me lo tengo que subir en el siguiente nivel porque es una nueva habilidad. Y a lo mejor es buena y todo. A ver qué más me dicen. Vale. Tú has conseguido algo. Tú res. No has conseguido nada. Voy a guardar bien por si acaso. No vaya a ser que no quiera hacerme caso con el otro guardado. Bueno, no voy a cortar todavía. Voy a grabar un episodio más. Chan, chan. Uh. Controles, me gusta. Ah, mierda. No sé por cómo me he empanado tanto ahí. Joder. Que no lo voy a hacer. Mira, que folla. Algo más, algo más, algo más. Nada más. Un salariano. En la cárcel. Tengo que coger la forma de bajar hasta ahí. Bueno, ya volveremos a por ti, amigo. Hola. De momento, ¿eran salarianos? Ok. ¿Puedes mantenerlo aquí? ¡Mierda! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Pesa! ¡Ascensor! Mi parte favorita del juego. Estás bien hermosa. Estás envenenada. Ah. ¿Qué demonios? ¿Muere? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los canes? ¿Dónde está Serra? No. ¡Voy! Esto es Krogan. Esto es la salvación gloriosa de mi especie. No destruirás el trabajo que hemos empezado. Esto era el laboratorio y por lo visto los humanos robóticos estos son la cura para lo que está matando a los Krogan. No tiene sentido. No lo comprendo, estoy confuso. Puedo guardar algún día de estos. Ah, menos mal. Es que estoy pensando que me van a matar en cualquier momento y me van a joder. ¿Qué? Uh, pues casi disparo. ¿Tú quién eres? Pero este trabajo no es de morir, o de peor. ¿Crees que la indocrinación afecta solo a los prisioneros? De pronto o después, Saren volverá a disectar mi cerebro también. ¿De qué de bueno estás hablando? Pero puedo ayudarte. Este elevador detrás de mí va a ir al labo privado de Saren. ¡Puedo llevarte a ti! No me fío, pero bueno. ¿Ves? ¡Full acceso! Todos los files privados de Saren. ¿Estamos bien? ¿Puedo ir? Es el barco, Sovereign. En medio de algún tipo de... ...signal. Indetectable, pero está ahí. Yo he visto los efectos. Saren usa para influenciar a sus seguidores. Para controlarlos. Se llama indoctrinación. La exposición directa a la señal te convierte en un esclavo de mindless, como los sujetos de test de test de Solerian. Pero hay colaterales en la página, también. ¿Qué interés de Saren? ¿Es el que controla lo? La señal viene del barco. Nos hace obedecer a Saren, pero no creo que él es. ¿Qué sentido? No exactamente. Creo que si él está miedo, podría afectarlo a él. La indoctrina es subida. Cuando los efectos se vuelven notificables, es usualmente demasiado lento. ¿Qué significa que los daños colaterales colaterales? El signal Sovereign es demasiado fuerte. Pasas demasiado tiempo en el barco y lo sientes. Como un cañón en la parte de la espalda. Es como un ruido que no puedes escuchar. ¿Cómo lo sabes? Ah, vale. Ah, está la mierda. ¿Qué? ¿O no? Creo que se está volviendo loca. Me gusta como piensas. Ya lo sé. Por eso eres mi mascota. Uhhh. Uhhh. Uh, Dios. Hostia, aquí hay más cosas. Bien. Dame todo, todo, todo. Que luego lo puedo vender por una puta mierda. Vamos a ponerle la escopeta un rato A ver qué pasa No me vendría mal un medigel como ese Cuando estoy eminenado me cura menos el medigel Pero es que me parece que me puedo curar el estado alterado Con la otra cosa que tengo ahí Pero no sé los putos controles Vamos a ver controles Equipo, diario, códice Guardado rápido Alternar velocidad de movimiento Z Ah, y con las flechas puedo hacerle las órdenes Joder, vale Sí, pero ¿dónde está medigel? Granada R ¿Serán las granadas eso? Es que veo el símbolo ahí pero no sé todavía lo que es A ver Dejar un poco de espacio R Mira, son las putas granadas Me cago en todo No lo sabía No me acordaba Porque ahora que lo recuerdo Y se lo he recelado y reexplotan Ah, cojones Qué tonto No, lo tenía ahí de adorno todo el rato No pueden haber venido bien en algún momento Hemos llegado rápido Es un ascensor breve Ey, ey, ey Puedo pasar Es verdad Lo es, lo es Aunque tú no llegaste a ver esa baliza nunca Me parece No estabas en esa misión A ver, no sé Ya le da la droga Macho Le gusta ver visiones Con las cosas estas Míralo Ahí está Se pone a 100 Es como meterse Setas alucinógenas o algo Pero en cuanto lo ha visto Lo primero que ha hecho Es que voy a tocarle A ver qué pasa A ver si veo el futuro Hostia Qué visión más de puta madre Ahora explota seguro La baliza Ya ¿Puedo investigar otra vez? ¿Puedo lamerla? Lámela Pues vaya Gilepollez Me gusta Rex, macho Pues no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguna especie de VI Interface? ¿Creaturas rudimentarias De sangre y de sangre? ¿Tú asustan mi mente? Fumiendo en ignorancia Incapable de entender No creo que esto es un VI Hay un mundo de existencia tan cerca de tu propia No puedes incluso imaginarlo Yo estoy Tan cerca de tu comprensión Yo Soy Sovereign ¿Qué es eso? Sovereign no es solo un ship de reaper que Saren encontró Es un actual reaper ¿Qué es eso? Reaper Un label creado por los protéanos Para dar voz a su destrucción En fin Lo que nos decían Es irrelevante Nosotros simplemente somos Los protéanos desaparecieron 50,000 años No puedes haber estado allí Es imposible La vida organica Es nada No me asustas No me asustas Los protéanos No eran los primeros No crearon el citadel No crearon los relays No crearon los relays No los construyeron El legado De mi tipo ¿Por qué construyeron los relays y dejarlos para alguien más para encontrar? La nueva civilización es basada en la tecnología de los relays Nuestra tecnología Con la usándola Tu sociedad se desarrolló along the path we desire Me está contando todo su plan Me está contando todo su plan En el caos de la evolución Existirás porque nos permitimos y usted terminará porque nos demandamos Están arrastrando a nosotros, dejándonos avanzar al nivel que necesitan y luego quitándonos a nosotros. ¿Estás viviendo? No realmente. Eres solo una máquina, y las máquinas pueden ser rompidas. Tus palabras son tan limpias como tu futuro. Soy la vanguardia de tu destrucción. Este intercambio está terminado. ¡Qué bien ha quedado eso, qué oportuno! ¡Dime! ¡Aquí, Joker! ¿Ese船 Sovereign? Está moviendo. No sé lo que hiciste ahí, pero esa cosa ha sacado un turno que le daría a nuestros船os en mitad. Está llegando a tu camino y está llegando muy duro. Necesitas cerrar cosas en allí rápido. No hay nada que podemos hacer aquí. ¿Tienes ideas, Shepard? Tóngame la bomba. ¡Toma! B, I, B, 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 B B, 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 B. ¡Gracias!